Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Star Wars Revenge of the Sith, este es el episodio 3 Como ven aquí lo tenemos ya el 4 cable Ray con su sleep cover Aquí pueden ver todo el relieve que tiene Es brilloso toda la parte central Como ven ahí el casco de Darth Vader se ve en relieve La estrella de la muerte ahí en construcción Y bueno como ven es tornasol, aquí es un tono más rojo Aquí tenemos la espina La otra espina La parte trasera Ahí pueden ver los extras y los audios Y pues saquemos para ver como viene por dentro Bueno pues aquí ya lo tenemos Fuera del sleep cover como ven Aquí tenemos los discos Este sería el Blu-ray Que este ahorita lo vamos a checar Y acá tenemos el 4K Y el disco de extras Bueno pues aquí ya tenemos el menú Los audios Los audios Y pues bueno chequemos los demás discos Bueno de aquí del 4K solamente checaremos los audios Subtítulos Y los idiomas del menú Y del disco Pues bueno ahora checar el disco de extras Bueno aquí chequemos los subtítulos De estos extras Y pues bueno sería todo de este disco Bueno pues aquí les voy a mostrar la comparativa del Blu-ray Que salió hace unos meses con el 4K combo Que salió recientemente Como ven el sleep cover Tiene relieve El de acá no lo tiene Como ven solamente es brilloso Y ahorita les enseño el disco Y su menú Y pues bueno como ven sería casi lo mismo Solamente una variación en el menú Un poco más de Digamos de subtítulos Y de audios Ya que esta fue la versión antigua que salió Pero pues no tiene el disco de extras Y pues el 4K Sería ya también comprarlo Aparte Pues bueno espero que les haya gustado Y servido este video Y hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!